de este tema porque trabajadores del hospital Rosales pidieron que la asamblea legislativa apruebe una nueva ley de emergencia para que se pueda detener el avance del nuevo coronavirus en el país. Los profesionales de salud sostuvieron que están recibiendo los insumos necesarios para atender los casos sospechosos por COVID-19.